La juez que desde hace dos años juzga a los directivos de Chiquita y sus asociados por su vínculo con las AUC, considera que la prensa colombiana no tiene los estándares profesionales necesarios, ni ella la seguridad personal necesaria, como para que las audiencias de su despacho sean, como dice la ley, de carácter público. En el juzgado sexto penal del circuito especializado de Antioquia, avanza el juicio contra días empresarios de Chiquita Brands y su filial en Colombia, Vanadex, y su socio Vanacol, que habrían contribuido a financiar a los paramilitares entre 1997 y 2004. Fue un centavo de dólar, bueno, tres de dólar, que uno iba para autodefensa, otro para ejército y otro para la convivir. Noticias Uno ha solicitado el ingreso a este juicio público en tres oportunidades a la juez Diana Lucía Monsalve Hernández, quien se ha negado alegando la protección al buen nombre de los empresarios. Publicitar ante la opinión pública y medios de comunicación sus nombres, crearía un manto de dudas sobre su reputación. Asimismo, en su respuesta, cuestiona los medios de comunicación, pese a que son los que revelaron la alianza entre los empresarios y los paramilitares. Quienes no pocas veces alteran los hechos y las versiones dadas al interior de este para acomodar a sus intereses, faltando a la verdad, tergiversándola o emitiendo juicios a priori de cómo y bajo qué términos debería dictarse la decisión, verbigracia el caso Colmenares. La jueza además aseguró que el ingreso está prohibido para proteger a los funcionarios, que hacen parte del proceso y que no sean presionados o amenazados. Los medios periodísticos y comunidad en general, quienes sin fundamentos serios ni conocimientos jurídicos, jurisprudenciales, suelen legislar, interpretar, condenar y absolverse la imparcialidad, objetividad y neutralidad que debe tener el juez. La jueza advierte que su decisión es inapelable, de acuerdo con la jurisprudencia, en razón a que los medios de comunicación no son parte del proceso. Siendo ello una orden judicial ante la cual no proceden recursos. Ante lo inapelable de la orden de la juez Monsalve, Noticias Uno instauró una tutela con la que espera conseguir acceso a esta información para la red independiente.